No se hace, que la gente también se hace, que yo he escuchado, entonces uno lanza la... ¿Es para balancear o que Juan Carlos diga algo? Juan Carlos muchas veces dice que lo hace como para... Sí, para sacar un tema y poner un tema de discusión. Nos han bendecido con sus comentarios. Bueno, es que de esto no se trata este programa, sino que se trata de oír varias posiciones, algunas herégicas y otras no, pero posiciones al fin y al cabo. Porque la Biblia en realidad está lleno de argumentos, incluso disenciones que han habido entre uno y otro. Pero llegué temprano, ¿no? Paso, ¿verdad? Desde el tiempo. Pero bueno, Juan Carlos, la palabra Consuelo no es tuve un programa anterior que estuvimos hablando un poquito al respecto, porque aquí lanza la pregunta nuevamente, ¿verdad? Que, señor la Biblia, ¿dónde se encuentra Satanás en este tiempo? Lo que comentabas la semana pasada, tal vez que lo puedas reforzar un poquito para que la persona Consuelo, a ver si sigue en el programa o si sale corriendo o... Me parece que démosle un poquito, entremos en la materia y ojalá que no me gusta hablar mucho. Este, ¿no parece? Sí. ¿En el orden de las preguntas? Sí, claro. Para que sepan... ¿Dónde está Satanás? ¿Es que lo sabe? Bueno, que dice la Biblia, el resuelvo y otro... Mira, que conste que hablando de lo que su pastora Leandro menciona, está todo ahí ya revelado en Costa Rica. Ay, padre. Bueno. Pastora Consuelo de Bolivia nos pregunta, doña María, ¿cómo puedo orar por mi esposo para que no caiga en tentación de infidelidad con otra mujer? ¿Qué le recomienda a usted, pastora Consuelo? Bueno, yo le recomendaría varias cosas. Primera, sumerse a regles, un poquito de pañete, un poquito de cepillito en el pelo, eso ayuda mucho. Otra cosa importantísima es no le niegue el sexo en casa, porque nos hemos dado cuenta que eso sí es obra del diablo, que durante el noviazgo, eso parecen pulpos, no hayan por dónde coger y se casan y entonces se les olvidó. Se les olvidó lo de pulpos que tenía. Entonces es importante volver a tener, digamos que contentamiento en casa, porque la persona que no tiene contentamiento en casa, de pronto mira para afuera. Eso es la segunda cosa. Y la tercera, hable. Hablen, no hay nada más que pueda llegar a una relación de amistad linda, de compañerismo, de, no sé, lo que tenemos que hacer las parejas, un poco el alcahueta el uno del otro, que una buena conversación. Vuelvan a gestar, digamos que líneas de comunicación, son muy importantes. Venga, papi. Eso es bien importante para tenerlo en la casa. Ahora, es Alfredo Quince Arroyo en el punto co. Pero, sí, sí, la contraria. Hay que hacer mucho, mucho, mucho por hacer. La contraria de las tres anteriores. Sí. O sea, como lo de... En quien encima le puso huevos y un poco, pero así como dice aquí. Bueno, yo creo que con esa... Yo creo que lo escribiera como dice afuera. Posición de la maestra. Si publicamos esto varias veces al día, no le va a caer gente sin gracias. O lo que sí, ¿no? Porque yo creo también lo mismo. Pero lo que pasa es que no es lo mismo estar hablando de ese tema que una mujer recomendándole eso a otra mujer. Y a mí me parece eso muy sabio. Porque yo escucho muchos hombres que su gran queja es que a su esposa les niega su relación íntima en la casa. Que para ellos está muy difícil y terminan castigando a los hombres con el sexo. Y si hay algo que produce daño en una pareja es exactamente ese tema. Todos, algunos temas son controversiales, pero ese produce mucho daño. Yo creo que después de hacer esas cosas y algunos detalles más, la oración es importante, pero al fin y al cabo es una decisión de su esposo. Usted no puede tomar decisiones por él. Orar como oramos también por un hijo, por un amigo, por los pastores. Orar para que no caigan en tentación. Es una oración que siempre debe estar con nosotros, pero más de una esposa a su esposo y a sus hijos también, creo yo. Bueno, ¿alguien discrepa o seguimos? Bueno, déjame hacer un comentario. A beneficio de la mujer hay que tener mucho cuidado de no hacerla sentir responsable por las irresponsabilidades del marido. Primeramente, si el hombre tiene deseos sexuales, es normal. Porque el sexo en el hombre es una necesidad como el alimento. De hecho, hay un estudio reciente que demuestra, no como se creía antes, que el hombre pensaba en el sexo hasta ocho mil veces. Básicamente, la respuesta es el hombre piensa en sexo un poquito más, casi doble a la velocidad de la mujer. Probablemente a la misma par como con los pensamientos del hombre al respecto de comer. En otras palabras, dos o tres veces al día, el hombre, dependiendo de la edad también y de la atmósfera, va a estar pensando en sexo. Entonces, es normal si tu esposo quiere tener sexo. También no es anormal si el hombre está siendo tentado, porque estamos en un mundo que trabaja y funciona así. Y la naturaleza pecaminosa también funciona así. Con respecto a eso, yo le diría al hombre que es un asunto de gerencia. Según la palabra de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo, usted no debería de estar traiendo satisfacción sexual a su deseo, su necesidad sexual, fuera del matrimonio con su esposa. La mujer no es responsable de orar, en mi sentido, que su esposo no caiga en tentación. No hay nada en la Biblia que indique eso. Yo creo que no ayuda. Estoy de acuerdo con el pastor Alejandro y la pastora Consuelo a que la mujer también debe de participar y ayudar en esa área. Pero no es tu responsabilidad si tu esposo es infiel, aunque se llevan dos. Sí que quiero decir esto al final. Super Pastora Consuelo, acuérdate que vivimos en una cultura en la que a nosotros se nos hace difícil decirle a nuestras esposas, a nuestra esposa, la necesidad sexual que tenemos. Porque uno de los daños alternos de la liberación femenina ha sido que nos han puesto como perros a los hombres porque pensamos en sexo y si la mujer va a la cocina con un pantalón corto, inmediatamente tenemos una erección. Bueno, eso es normal. Entonces, a veces nosotros nos sentimos cohibidos de decirles a las mujeres, a menos que estemos en la cita o que haya un ambiente, mi amor, necesito sexo. Llamarla por teléfono, decirle cuando vi una mujer en la calle y se veía la ropa interior y se me quedó eso en la mente. Nos sentimos mal y las mujeres nos escuchan diciendo, mi amor, necesito sexo en el trabajo, pero estoy pensando en sexo. Ese tipo de conversación es un problema de que no se debe de tener porque tenemos miedo. Y la mujer, entonces, mi consejo es a la esposa. No se sienta mal, no es su culpa si su esposa es infiel o quiere tener sexo por allá. Es la naturaleza pecaminosa, no es su responsabilidad, pero al mismo tiempo que la pareja puede hablar, la mujer se va a enterar de muchísimas cosas que no se la van a enseñar en ningún lado. Si el hombre se le permite simplemente ser honesto acerca de que como la comida es la necesidad sexual en el hombre. La conversación debe de ir más allá que simplemente quiero tener sexo ahora, es decirle todo, hasta cómo se tienta y qué ve y por qué está en la memoria, porque es parte de la naturaleza humana. La comunicación ahí clara y a la franca, sin que el hombre se sienta que la mujer la está juzgando como un malo pervertido, no es que sexo es parte de nuestra vida. De hecho, termino con esto, lo prometo, de hecho, se cree que la misma capacidad que yo tengo de producir, de trabajar, la energía que tengo de trabajar, de producir, de hacer dinero, está conectada con la misma energía que tengo en el área sexual. Si me quitas el deseo, no voy a ser productor en nada, pero si también me cohibes de eso, tampoco voy a ser productor en nada. ¿Cómo entró esta vaina? Interesante. Bueno, dice aquí, apunta en este nombre a la página que envió el mensaje, pero qué, me aparece que correo no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe. Mire, es que yo soy bueno jugando al fútbol y soy destacado entre muchas personas, que soy bueno, ahora ya se lo comentan, jugando. Entonces, mi mayor sueño es ser futbolista, mis padres son cristianos y quisiera saber, si a Dios le gustaría nombrar a fútbol, y obvio, él estará siempre en primer lugar. ¿Qué cree? Pastor Alejandro, ¿usted qué le diría? Bueno, yo no sé si Dios quiere que usted sea futbolista, Dios sí quiere que seamos exitosos en todo lo que hagamos, que seamos excelentes, y ojalá sobresalgamos de todo lo demás para que sea su nombre glorificado. Entonces, no puedo decirle que Dios quiere que usted sea futbolista porque no soy Dios, pero sí le puedo decir que si eso es lo que usted anhela, que si está en su corazón, que usted desea ser disciplinado, que usted desea ser el mejor deportista de su país, hágalo. Eso sí estoy seguro que Dios quiere que nosotros seamos los mejores y los más excelentes para que su nombre sea glorificado y podamos ser luz y testimonio. Necesitamos gente que impacte en este mundo siendo excelente y los mejores astronautas, científicos, maestros, futbolistas, pastores, abogados, ingenieros, médicos. Si está en su corazón, hágalo, pero eso sí, hágalo bien, bien hecho, sobresalgas, tenga disciplina, aliméntese bien, converse con su familia, exponga lo que hay en su corazón. Y estoy seguro que ellos lo van a apoyar a usted, pero siga adelante si es lo que usted quiere hacer. Y lo veremos en la televisión dentro de algún tiempo metiendo muchos goles. Por eso les dije que recordaran este nombre, Avednego Acuña, es de Paraguay, así que vamos a ver, lo vemos con la selección paraguaya y Avednego. Pastor Juan Carlos, yo creo que hubo un momento, sobre todo en iglesias pentecostales tradicionales, en donde como que ese tema de los deportes y la iglesia no compaginaba, había mucha restricción en eso. De hecho, pactar a la iglesia era un lío extraordinario, entonces decían, escoja, ¿verdad?, o hace eso o a la iglesia. Yo creo que aquí habrá que ver el balance, ¿verdad?, y como dice el pastor, su vocación es algo que ustedes y ellos tienen que descubrir, pero yo no le puedo decir, ¿verdad?, que es lo correcto para su vida. Pero lo que usted haga, encomiéndoselo al Señor, como dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, y si usted lo hace para el Señor, va a tener bendición, ¿verdad?, pero no sabría decirle, ahorita, que usted va a ser un profesional, en esto, otra le va a ser para usted un boli, o va a ser un entrenador en el futuro, ¿verdad?, no le podría decir, pero sí, hágalo bien, y recuerde, que si tiene que faltar a la iglesia y todo, balanceenlo, ¿verdad?, para que no descuide una cosa absolutamente por otra, ¿verdad?, ese sería el problema, ¿verdad?, que entonces ya deja leer la Biblia, deja de congregarse, porque ahora se dedica a otra cosa, y quiero que balanceen bien la vida. ¿Vale?, para que no es virtual, para estos casos, ¿verdad?, no puede entrar, ¿qué le iba a decir?, aquí hay un nombre interesante que hace, el link que Pedro le dio, de Panamá, el pastor Acolso lo hizo como usted, porque aquí se le, habría que escucharnos a todos, ¿qué dirían que es lo más gratificante del juicio pastoral, y por el contrario, que sería lo más retador, gratificante, porque ojalá si hubiera antiguo, por lo menos que hubiera la pantalla para hacer esto, ¿qué le diría?, para copiar los datos, y que era gratificante y delicioso, y si, 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 ver las vidas cambiadas, porque embarrados, 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 de muchachos que, que logran sus objetivos, que, pegaditos de Dios, hola, don Pedro, ¿qué tal, buenos días?, están, de verdad, haciendo una vida buena como le agrada a Dios, para mí eso es más que millones de dólares, yo creo que eso es lo mejor que uno puede vivir, y no me acuerdo de la contraseña, que como hago para cambiarla, deliciosamente transformadas por la mano de Señor, eso, lo más retador, lo más retador es que uno, a veces le invierte mucho tiempo a personas, y les dice, y vuelven de un dice, y les ayuda, y les muestra el camino, y bueno, a veces dicen, bueno, pero todo lo que le dije, mire cómo está, como que no, como que no logran caminar, por más que uno le diga, eso, eso es sueltador, y a veces es doloroso, doloroso para mí. Entonces, que me pide la contraseña, pero yo no me acuerdo, que si nos puede explicar cómo es que se hace la contraseña. Sí, de todos los ministerios, el pastoral es el ministerio que más se acerca a la vida de Jesús, porque el pastoral es ambos ministerios de sufrimiento y ministerios de gozo, entonces yo, de acuerdo correctamente con lo que el pastoral no se lo dice, yo ponía de esta manera, el ser pastor es lo más retante del ministerio del pastorado, y el ser pastor es también lo más de gozo, gratificante del ser pastor. Sí, gratificante, el ministerio es ambos, el sufrimiento y el gozo. Explícalo ahí, escribale si quieres. ¿Y el retador? Pues salúe ahí, que cómo está ahí eso. No, 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 el ser pastor es el retador, el ser pastor es el retador, y el ser pastor es a la vez también gratificante. Ah, sí, de simple título ya para ustedes, ahí están los dos, convergen ambos, ok. ¿Pastor Alejandro? En un sentido general, entonces vienen los detalles como identificó la superpastoria, lo que es de las armas, también los pastores, a los hermanos que están escuchando, el pastorado estadísticamente es el ministerio más, es un ministerio reconocido pero es el más descuidado por el pueblo, en otras palabras, la gente entiende que hay pastores y los acepta, pero la gente por general no ama con intención a los pastores. No estoy hablando de todos, entonces el pastor también necesita, como dice el apóstol Pablo, sobre todo a los que los alimentan, los enseña la palabra, que los hombres, los pastores necesitamos el abrazo de la gente porque no es fácil. Entonces, ama a sus pastores, dele un regalo, llame, lo diga, le estoy aquí, a veces no estoy de acuerdo contigo, pero eres mi pastor. Esa clase de nosotros necesitamos porque ser pastor es un ministerio también de mucha soledad, como les dije, sufrimiento también gratificador. Ya se desahogó el pastor. Pastor Alejandro, ¿qué diría usted? Bueno, yo coincido mucho con la pastora, una de las cosas, por no decir la más gratificante de todas, es ver a las personas transformadas, ver a las personas cambiadas, leer los testimonios de lo que era su vida y lo que ahora es en Cristo Jesús, y que uno fue un pequeño instrumento para que eso sucediera. Es muy gratificante. Y retador, yo creo que siempre es no dejarnos influenciar por las circunstancias y protegernos un poco de todo lo que oímos a veces, que aunque oímos muchas cosas positivas de lindos testimonios, pasamos oyendo mucha tristeza, mucho dolor, mucha enfermedad, mucho dolor en la familia, mucha división. Y poderse proteger de eso y no ser influenciado creo que es el gran reto del pastorado, porque al fin y al cabo, si uno no está unido al Señor y no está pegado, todas esas informaciones negativas, tristes, que a veces estamos oyendo o que oímos casi todos los días, nos pueden llegar a influenciar y yo creo que ese es un reto, podernos proteger y pedirle al Señor que nos libre de no ser influenciado por esa parte negativa, digamos, que tiene el pastor. Así que yo creo que un gran reto es podernos cuidar de esa influencia. ¿Pastor Juan Carlos? Además de lo que han dicho los colegas, yo creo que lo más gratificante es haberme llamado. Es decir, que el 7.500.000 seres humanos que hay en el mundo, Dios me llamó a mí. Eso para mí es lo más gratificante, el honor que Dios me ha dado de escogerme para el ministerio. Y lo más retador es saber que tendré que dar cuentas. Algún día Dios me va a pedir cuentas de lo que he hecho y eso sí me preocupa de hacer las cosas bien, hacerlas para Él, porque el rebaño no es mío, yo nada más lo cuido. Y algún día Él me va a pedir cuentas, como dice la primera de Pedro, capítulo 5, daré cuentas al dueño del rebaño. Entonces, lo más gratificante es que Dios me llamó y lo más retador es que a mí le daré cuentas. Muy interesante, muchas gracias. Dice aquí don Joel de Guatemala, pasó Juan Carlos, ya que lo tengo aquí cerca. ¿Cómo saber si María tuvo más hijos o no? La Biblia lo afirma en Mateo y en Marcos 6, lo dicen literalmente. El problema es que el tema de María y los hijos no es un tema bíblico, lamentablemente, es un tema teológico. Que ya en la iglesia tradicional optaron por decir que María fue siempre bíblica y que nunca tuvo hijos. Entonces, aunque la Biblia diga claramente el nombre de algunos hermanos de Jesús y dice a sus hermanas, para la gente que no cree en eso, dice que la palabra panahumano ahí significa pariente. Entonces, yo era el hermano de Jesús, yo creo que era un pariente. O eran hijos de José, de un matrimonio grande. Pero usted ve que en las películas, ya que José lo hacen así como Marcos 6 y María, una chiquita. ¿Para qué? Para que María fuera la niñera que no iba a cuidar los hijos. Entonces, la Biblia sí nos enseña en los pasajes que podemos buscarlo, ¿verdad? ¿Y ya lo conectó? No lo pudo conectar. Es un hermano de Jesús que enseña a los hermanos de Jesús. Pero, bíblicamente, no creo que está clara la respuesta. El asunto es que, finalmente, ya la iglesia tradicional enseña lo contrario, que María siempre fue virgen y que nunca tuvo hijos. Es justo, digamos, tal vez, decir, piensan esto los católicos por esto, porque, digamos, no hay algún católico ahorita aquí que nos pudiera... Pero, pero, ¿por qué...? Yo soy católico. ¿Usted fue católico? Sí. ¿Por qué María tenía que seguir siendo virgen, aún casada con José? Y entonces José decía que... No, ¿no? ¿Qué estábamos hablando? Lo que decía hablando, ¿verdad? Lo que decía hablando. Yo hubiera estado llamando José a que hablaba. ¿Le fue fiel entonces, José? ¿Le fue infiel entonces, José, verdad? El resto de su vida, o le fue siempre fiel a María que... ¿Por qué tenía que... De hecho, la Biblia misma lo dice también. Que incluso, previo a eso, para no infamarla, dice más bien, él quería como salir para que no... Sí, para que no exponerla a ella. Estamos hablando de José, era un hombre único. Y a todos los demás que vinieron después. Sí, si no vinieron después, mi pregunta, mi pregunta nada más. Si vinieron después, porque dice que Jesús fue el que... Sí, ahí hubo un hasta. Y a partir de ahí, las cosas cambian. Ahí el problema teológico, como decía el pastor Juan Carlos, es que la interpretación de esos pasajes aparece a partir de un dogma. María siempre virgen. Y a partir de ahí, de esa conceptualización o dogma, yo hago una interpretación del resto de las escrituras, porque se tienen que acomodar al dogma. ¿Por qué? Por eso, pero por algún día, es que yo entiendo que como el sexo es pecado... Que para perder toda esa vaina le fue perdida, ¿no? Que así, de alguna forma... Se tenía... Bueno, pero no dentro del matrimonio. Sí, como el sexo es pecado. No dentro del matrimonio. Pues eso es una mentira. Pues todo lo que está, lo que... A lo que llegamos... Pues fue mentira lo que dijo, lo que dicen, porque lo que dice la palabra es otra cosa. Por eso, yo entiendo. Yo lo que yo no veo es el sexo en el matrimonio, ni como pecado. No, lo que Jonás quiere decir es que cuando nace esa interpretación, ese dogma, había un concepto de que el sexo era solo para la reproducción. Y de ahí es donde viene toda la defensa. Entonces, ¿cómo iba a tener la madre Jesús relaciones sexuales si son pecado? A partir de ahí comienzan a construir todo ese dogma, ese concepto, y es ahí donde se desvirtúa el resto de la fecación bíblica. ¿Por qué? Porque el sexo era pecado en un... Casi que, si no era para reproducción, o únicamente para reproducción, si era para el placer y para el amor. Entonces tiene que ver con que María no pecó, digamos. Tendría que ver con que... Podría ser también otro dogma. Es otro dogma. Entonces, nació sin pecado. Bueno, pero para verificar, para verificar, María era virgen cuando consiguió del Espíritu Santo. Y luego estuvo nacido con José. Sí, pero bajo el concepto bíblico, al menos según nosotros, fue virgen hasta que Jesús nació. Lo que es normal y natural en un matrimonio tuvo relaciones... En el parto, en el parto Jesús tuvo que haber nacido normalmente. También. Y luego enseñaban que no había nacido por donde nace. Sí, ahí no hablan de ninguna cesárea. Correcto. De hecho, que dice que tuvo que ir a presentar la ofrenda, porque así estaba escrito, ¿verdad? Que abría la matriz, o sea, y claramente lo expone la palabra. Así que, bueno, igual uno respeta la posición de cada uno, como dice Jonás. La pregunta está hecha y nosotros le respondemos. Más bien, por lo menos poniendo nuestra perspectiva, y más bien gracias por hacer la consulta, ¿verdad? Doña Lina Ospino, aquí una paisana suya, la pastora Consuelo, dice, ¿cuándo se escuchará el sonido de la trompeta en el cielo? Ay, yo me imagino que si Dios nos hubiera dejado el día, la fecha, la hora, o sea, diez minutos antes estaríamos arrepentidos, aparentando, y diciendo que no, que mire, que ya, ya voy a cambiar, y que mire cómo estoy de santo estos últimos diez minutos. Entonces el tiempo, el día y la hora, no la sabemos. Y Dios nos la dejó, y yo estoy segura, segura, que fue por algo muy bueno para todos nosotros. Entonces, pues, me parece espectacular que no la haya dejado. Ya lo sabemos. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Correcto. Creo que no hay discusión. Perfecto. Muy bien. Dice aquí José Parra también, ¿cómo debemos atender el llamado que Dios hace en nuestra vida? Pastor Orlando. Con una respuesta inmediata, y también hay que medir el tipo de llamado. Un llamado al pastorado, por ejemplo, debe ser tratado con mucho respeto y también preparación. Pero hay instancias en la Biblia, como fue el caso del apóstol Pablo, que aunque estuvo preparado en términos de su educación teológica al respecto del Antiguo Testamento, inicia el ministerio de una vez, porque Dios lo llamó, y luego tuvieron que bajarlo por el mundo, porque causó problemas. Estaba causando más persecución para la iglesia naciente. Entonces, un asunto es que cuando Dios te llama, tú debes responder, pero hay un término que yo creo que Dios da, de tiempo de sabiduría y equipamiento y preparación, y utilizando un operativo que trae a Dios y el llamado, el tipo de llamado, y también mi contribución a yo hacerlo bien, como en el caso del pastor, no lanzarse al pastorado a menos que usted sepa. Dios lo llamó al pastorado. ¿Cuándo debe comenzar? Se va preparando mientras tanto. ¿Dónde debe comenzar? ¿Y qué demográfico, qué membresía es llamada a su estilo espiritual? Bueno, en otras palabras, simplemente porque usted lo llama, yo le recomiendo que salte, porque Dios me llamó, va a cometer muchos errores. Y la multitud de consejos a esa sabiduría, y parte de ese consejo es prepararse primero, y escuchar a la voz de Dios también a decirle, en qué momento, dónde y cómo, usted puede entonces desplegar esos otros dones, como el de la profecía, también usted necesita conocer la palabra. Si va a ser maestro, debe de prepararse. Si va a ser evangelista, ¿dónde va a predicar? También tiene que prepararse. Entonces, hay una diferencia, en mi opinión, entre el llamado y la ejecución de ese llamado, lo que nos presenta a una distancia entre uno y la otra. Preparación, sabiduría y equipamiento. Y luego, cuando Dios le dice, arranca, entonces es el momento. Pero no el llamado, digamos, es al ministerio. ¿Qué otro llamado nos hace el Señor a la inmensa mayoría? Porque Dios no llama posiblemente ni al 1% de la población a ser pastores, ¿verdad? Nos ha llamado a santificación, dice Pablo, nos llama a santificación, nos llama a perdonar, nos llama a esforzar, nos llama a trabajar seis días, nos llama a muchas cosas, ¿verdad? Sí, seis días a la semana, dime. Yo creo que Dios con todos hace como todo despacio, como un proceso. Entonces, yo creo que el primer llamado es a que seamos hijos de Dios. O sea, que lo queramos recibir en nuestro corazón. Digamos que hay llamados generales, como ese, a que seamos hijos de Dios, a que lo conozcamos, a que establezcamos su reino. Y yo creo que Dios nos pone como un entorno pequeño, y ahí nos van a conocer, ahí vamos a establecer el reino. Y yo creo que a medida que conocemos más a Dios, Él nos va dando más responsabilidades. Y creo que es muy poco a poco como llegamos realmente al llamado específico que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que hacerlo primero en una iglesia, que es el lugar donde nos van a conocer, donde van a darse cuenta de nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. Y donde nos van a ayudar a capacitar, nos van a llamar a la capacitación para los diferentes llamados que Él tiene. Entonces, yo creo que hemos sido todos llamados. Los que sí es que son llamados diferentes. Claro, y en esa misma línea, el pastor Juan Carlos aquí, Jason, dice, ¿qué voz es la de Dios cuando nos habla a través de un sueño o visión o revelación? Hablando de llamados y visiones. Él lo está hablando desde la perspectiva de un sueño. ¿Cómo está seguro si es Dios? ¿Cómo va Él a identificar que es Dios que lo está haciendo? En primer caso, no sé. En el segundo tampoco, y en el tercero tampoco. No sé si es un sueño, una revelación, No, no podría decirle. Yo, verdad, lo que sí creo es que cuando algo está en la vida, se confina mi corazón, la gente de Dios me guía en la misma dirección, como que todo eso va avalando lo que yo estoy sintiendo. Pero estar seguro, yo no lo puedo dar a usted como un control ahí, una check para que usted vaya chequeando, esto pasó, esto pasó. Yo creo que es muy importante lo que yo siento en mi espíritu y lo que la gente alrededor mío me dice era Pablo, fue llamado desde Hechos capítulo 9, yo lo había puesto para que fuera un apóstol, pero hasta el capítulo 13, cuando estaba en Antioquía, dice que estaba sirviendo en la escuela, ahí en la escuela de Antioquía, y dice que el espíritu dijo, apartadme a Bernabella Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, el llamado y la vocación del ejercicio del mismo es algo que Dios nos va viendo, ¿verdad? Pero con gente alrededor de nosotros, gente que nos confirma, y yo no dependería de un sueño, yo dependería de una revelación, yo quisiera estar seguro que fue de Dios el que me lo dijo y gente de Dios que lo esté avalando. Creo que en el caso de nosotros siempre ha sido así. Si el pastor Alejandro le dio el llamado, bueno, en una iglesia local tuvo que ejercerlo y ahí vino la confirmación. Este promete o no promete, ¿verdad? Porque yo siento el don de milagro. Si vuelvo por la gente, nadie dice, nada pasa, algo no lo tengo. Yo sí creo que hay que hacer ese ejercicio, pero busque más fuentes. O sea, no dependa de usted nada más. Si es lo que sea su sueño, sino que también haya gente de Dios alrededor, porque mire, siempre va a haber gente de Dios. Bernabé fue a buscar a Pablo. O sea, Bernabé fue a traerse a Saulo de Tarso. Pues Dios usó un hombre para que fuera un viaje pequeño, un viaje largo, y fuera a traerse. No, 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 no. Bernabé, entonces Pablo, el ingrato lo abandonó. Pero sí es importante esto, que Dios quiere tratar con nosotros, pero nosotros tenemos que dejarnos tratar por él. Dice aquí don Argenis, si peco con un pecado de fornicación, ¿qué debo hacer, pastor Alejandro? ¿Qué le diría a usted? Bueno, cualquier otro pecado tiene que arrepentirse. ¿No está ahí? Como cualquier otro pecado, tiene que pedirle perdón al Señor. Y como cualquier otro pecado, si es una debilidad que está ahí a la puerta constantemente, comienza a tratar con ese pecado específicamente, a ver cuál es la raíz, cuál es el origen, por qué está cayendo en ese pecado. Y haga un análisis frente a las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo para que le diga si hay algún trasfondo específico que usted tiene en su historia que lo hace llegar a pecar específicamente en ese pecado que usted acaba de decir. El resto, todos los días con los diferentes pecados, toda la gama que hay en diferentes estilos y colores, y tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, tenemos que conocer la palabra, tenemos que fortalecernos en la palabra, y tenemos que apartarnos del mal. Si usted tiene amigos, tiene compañeros, tiene familiares, que al final de cuentas, cuando usted se reúne, termina practicando el pecado, pues no lo haga, porque por más que luche, pues no lo va a lograr. Una se júntese con gente que le va a ayudar, que le va a fortalecer, que le va a sumar para que usted pueda ser Víctor Rocio. Pero igual puede hacerlo con fornicación, o puede hacerlo con adulterio, siempre es el mismo camino para todos los pecados. Lo que está muy claro, ¿verdad? ¿Viene aquí ahora sí? Perdón, perdón, pastor. Es que yo creo que la gente sí tiene que ser consciente qué pasa en su cuerpo cuando uno tiene problemas de fornicación. Yo sí creo que es importante explicarles que cuando su merced se une con otra persona, se une en todas las áreas, y resulta que todos los demonios que tiene esta persona, o chukis, los empezamos a compartir. Entonces, si su merced no quiere ser cundido de chukis, por favor, piense eso antes de cualquier cosa que haga en su propio cuerpo. Acuérdense que el pecado en el cuerpo, Dios dice que es grave, porque es que estamos dañando el templo del Espíritu Santo, y estamos cundiéndonos, entonces, por favor, tenga cuidado con lo que hace. Yo le explicaría eso, para ver si lo puedo convencer. Ya que menciona los chukis, Pastor Consuelo, ya que usted lo puso sobre la mesa, ¿dónde está el chukis mayor? Lo invocó. Es lo que hablábamos al principio, y aquí empezamos a esbozar un poquito este tema, tal vez la persona quiera plantear un poquito esto, porque la consulta aquí dice, según la Biblia, ¿dónde se encuentra Satanás en este tiempo? Y entonces el tema de la demonología, Pastor Juan Carlos, no me deja mentir, incluso se ha convertido a veces hasta en materia, en muchas iglesias, pero a qué tanto se debe saber o no. Y aquí Jonas quiere también exponer su perspectiva de esto, para saber si o le ayudamos o si él nos ayuda. Yo nada más, uno trata, por supuesto, de tener mucho cuidado. Ya puede entrar a la huevo de jumbo. Ya puede entrar a la huevo de jumbo. Mucho menos sepa mejor. En el caso mío, ¿verdad? Este, a los hombres se encanta, y los seduce el tema, y aprenden, y son cinta negra, cuarto dan, en... en satanismo, y en... en monofía, y toda la cosa. Bueno, no es el caso mío, y no estoy encontrando los que quieren suceder, porque es bueno. Es más, el mundo ya quiere saber algo, quiero preguntarle a alguien, que por lo menos sabe bastante el tema, ¿verdad? No preguntarle a otro como yo, porque entonces vamos a quedar malísimos. Entonces, entonces, pero una cosa yo sí sé, una cosa sí sé, y es que, donde sea que esté, no me piensan que ya. ¿Es lo pobre? ¿Y ya puedo ir de volumen para usted? La que está aquí, la que está suelto, la que está... la que está... y la verdad es que, no me interesa mucho el tema, cómo será el asunto. Lo que yo sí creo es que, donde sea que esté, está solo ahí. No puede él estar, a diferencia de Dios, en todas partes a la misma vez, y eso por lo menos me da mucha tranquilidad, ¿verdad? Bíblicamente, el pastor Juan Carlos, se puede, hay, no sabes, la omnipresencia, la misapiencia, ¿verdad? Y omnipotencia de Dios, también así, uno puede, bíblicamente, saber que el enemigo, no tiene esas cualidades. El hecho de que sea una criatura, ya lo hace militado, ¿verdad? Por, por esencia, eso es obvio, ¿verdad? Ser una criatura no puede estar en todo lugar. La iglesia es obvio, sí, ¿verdad? Porque, pues, el adversario diablo, como Dios Lujien, tanto mejor buscando a quien devorar, ahí parte de lo que está haciendo, él está, eh, moviéndose, Efesios 6, dice, en las regiones celestes de Maldá, el príncipe que opera en su desobediencia, en los lugares celestiales, o sea, el diablo está en una atmósfera, eh, ultra terrena, afectando y tratando de dañar a la gente, pero él es limitado, porque es una criatura, al ser una criatura más, como la que llega en Job capítulo 1, darle cuenta a Dios de lo que hace, él no puede hacer todo, no tiene todo el poder, cuando lucha con Miguel en Apocalipsis 12, él y sus ángeles contra Miguel los suyos, pierde, así que es un perdedor, y luego dice con los censes que Cristo lo exhibió públicamente en la cruz, así que es un derrotado, está fuera de su sitio, y es una criatura, y eso sí, en esto, yo entiendo lo que quiere decir el hermano Juanal, de que no hay necesidad de profundizar tanto en este tema, cuando uno conoce bien la limitación del enemigo, y el poder de Dios, pero sí hay que entender, ¿verdad?, que siempre va a tratar de engañarnos, seducirnos, y yo sí creo que a veces la tribu, muchas cosas del diablo que él no hace, que son producto de nuestras decisiones de la carne, de la comunicación, y le echan la culpa al diablo, ¿verdad?, cuando es algo que es una obra de la carne, y Pablo dice, cuida la comunicación, primera cosa que se dice, yo creo que es un tema muy hermoso, pero hay que saber, entenderlo para no agregarle a la Biblia, lo que ella no, no me hizo. Y yo sé que ustedes todos en esta perspectiva son muy parecidos, no sé, súper hablando, ¿cómo, cómo se visualiza? Porque sí, somos de iglesias más anticostales, y el tema de la guerra espiritual, también es un tema que se trata mucho. Oye, no sé si te acuerdas de este aislado marino, el diablo está vencido, no tiene ganas, no sé si eran esas canciones antiguas, este, no, el tema del diablo, pues es un tema del día, en la iglesia pentecostal. En una parte estoy de acuerdo con súper don Jonás, porque fueron el programa ahora, pregúntale a don Jonás, y es que, y también con súper pastor Juan Carlos, y es que hacemos del diablo un ser tan importante, y no lo es, pero su influencia, como bien sabemos, sí existe en el mundo, está en la creación, porque es creado, y Dios todavía no lo ha eliminado por completo, pero yo creo, como don Jonás, que estar en Cristo y acercarnos a Jesús, es igual a retener, sacar, no tener, nada más que conocimiento, acerca de sus maquinaciones, y como pastores y como iglesia, es una doctrina, es parte de la doctrina de la iglesia, es un ser que interviene, en la vida de los cristianos, pero estoy con don Jonás ahí, no es para tanto, a veces hay gente que hace un ministerio, de la demonología, y entonces ahí estoy más con súper don Jonás. Yo creo que ni hay que saber mucho, ni hay que saber poco, del diablo, hay que saber exactamente lo que dicen las escrituras, y punto, pero hay que saberlo, porque si están las escrituras, es porque la revelación del Espíritu Santo, quiso que ahí estuviera, entonces si le damos más poder desde la cuenta, no sé si tendrá más poder, por dárselo doctrinalmente, pero si también lo minimizamos, también podemos equivocarnos en algunas cosas, entonces si alguien está interesado en estudiarlo, vaya a las escrituras, donde está mencionado ahí, aprenda lo que dicen las escrituras, y no le añadan nada más, porque a la gente le gusta añadirle una historia, y las fábulas, y hacerlo una cosa muy complicada, y lo que tenemos que saber es lo que está ahí, ni más ni menos. listos, ok, dice aquí, ¿dónde estaba? ah, lo pregunté, ¿dónde estaba? el único que yo sé que sabe la dirección, es el pastor Juan Carlos, ¿no? equilibrio en todo este tema. muy bien, muy bien, doña María de Ecuador, pastor Juan Carlos, entonces ahora, en contraposición, ¿de dónde viene la teología de la Trinidad? hablando ya entonces, conocer más de Dios, y de sus atributos, ¿de dónde viene el tema de la teología de la Trinidad? viene de la Biblia, ¿verdad? es la manera en la cual la Biblia explica la esencia de Dios, obviamente, el desarrollo doctrinal es posterior, ¿verdad? al periodo en el cual se escribe la palabra, pero uno ve claramente, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Dios que creemos, es un Dios que de una manera misteriosa, que existe eternamente como padre, como padre, como padre, como padre, que tiene Jesús, cuando va a decir, el padre y el Dios no son, usted va a sentar en el trono en Apocalipsis, al correr y al que está en el trono, los dos compartiendo, ¿verdad? usted va al Espíritu Santo, que se muestra en el pasado desde el principio, lo ve como Dios, lo ve como el que dispensa en la iglesia, es decir, todas las tareas del Espíritu Santo, son tareas de Dios, entonces eso, alguna persona comenzó a reflexionar, bueno, ¿y cómo lo explicamos? ¿cómo explicamos la unicidad de Dios, ¿verdad? y que eso lo explicamos, y eso es un Dios, pero también que es un Dios, en el trono en el Espíritu Santo, los tribunales, del siglo II o III, yo no sé si es Jessica, o Jessica, ni él, bueno, no es la Jessica, ni él, un concilio de licea en el año 325, en contra de una doctrina falsa, de un tal Arrio Presbítero, que enseñaba, que Jesús era una creación, no Dios mismo, y según Juan, él era Dios, ¿verdad? es lo que dice Juan, y Filipenses 2, no estimando ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, entonces, creo que por ahí viene la evolución de esta doctrina, es Dios revelado en la Biblia, como un ser que es trino, y que en el siglo III y IV, se le puso un nombre, se le dio una explicación teológica, y hoy en día le llamamos trinidad, pero yo creo que eso está, desde siempre, en Palabra. Ok, dice aquí, ya que me lo están haciendo, dos veces, señor director, entonces, pastora Consuelo, dice don Jesús, está Jesús hablando, pero Jesús Guzmán, en las iglesias es permitido hacer festejos de la patria, con bailes, ¿cómo lo hacen ustedes, pastora Consuelo? Nosotros tenemos en los cultos, danza, y pienso que, no, pero está hablando más como de bailes patrióticos, como de cuando se celebra la independencia, si hay alguna alusión de esto en la iglesia, si hacen alguna coreografía, con bailes típicos, de la, de la, culturales, ¿verdad? De la región, pues yo creería que un baile típico no tiene nada malo, es, digamos que recordar nuestros ancestros, las costumbres, ahora, estoy hablando específicamente de un baile de antiguo, que son canciones muy bonitas, es distinto pues ahora el reggaetón, ¿no? Esa es otra cosa, una historia bien diferente, o el vallenato, no, estamos hablando de un baile típico, que se pone en los vestidos típicos, y que hacen su, su representación, pues nosotros en la iglesia nunca lo hemos hecho, pero sí me parece, que, pues que no tendría nada de complicado eso. Hola, pastor Carlos. Igual, yo no lo hago, pero no tenía tampoco en corto. ¿Usted no lo hace en un baile típico o no lo hace en la iglesia? No lo hacemos en la iglesia, pero no tenía problema, no me gusta, ¿verdad? Yo soy todavía medio, eh, pariseo en eso, pero, yo creo que, bien expresado, un nacionalismo, un amor a la patria, es correcto. Pariseo, es correcto. Pariseo. Es correcto, yo creo que es correcto cuando uno en su país, pero, igual, todo tiene su límite, era como dice la pastora. No me van a salir como el suyo, diciendo que es típico de Costa Rica, ¿verdad? No, yo creería en un verdadero, eh, reconocimiento patriótico, y lo disfrutaría, no mucho, pero sí disfrutaría. Sí, yo no vería ninguna diferencia en que también cantemos el himno nacional en la iglesia, ¿verdad? Sí, también. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, no le veo ningún problema, no le veo ningún problema, más bien creo que lo hago, yo tampoco. que más bien deberíamos de propiciar un poco ese amor hacia nuestra patria, que a veces se ha caído tanto, y que lo separamos de una vida honesta y recta, que tenemos los cristianos y que podamos dar luz. Entonces, si no tiene problema y alguien quiere hacerlo, pues hágalo y celebre los días patrios como corresponde. Doña Noemí Martínez pregunta a Pastor Orlando, mi pregunta dice, he escuchado que no es bíblico decir o cubrir con la sangre de Cristo a nuestros hijos como protección, por favor explique eso, saludos desde Miami, así que está allá en los Estados Unidos, qué alegría Pastor Orlando. Primero no, te saludamos allá en Miami, Florida. Antes de contestar, quiero unirme a la voz que acabamos de escuchar entre todos, de la importancia del patriotismo. Este próximo 27 de febrero, en mi país, República Dominicana, estoy preparando algo, que es el Día de Independencia, porque hay que reconectar la iglesia, especialmente en países como el de nosotros. Nuestro país tiene una bandera, hay una Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, conocer es la verdad, la verdad pasará libra. arriba dice Dios, Patria y libertad. Entonces, yo encontré que al pasar el tiempo, la misma iglesia, la desconexión y no abogar con estos mensajes que encontramos en nuestra historia, hace más daño que bien. Entonces, quiero inspirar a todos a ser más patrióticos con sus países, y comprar lo que Dios ha hecho en nuestras historias, porque Dios intervino en esos momentos históricos. Con respecto a la pregunta de Miami, yo cubro y me cubro y mi familia con la sangre del Señor. Es para mí un acto de fe que es para mí bíblico, lo que sí quiero aclarar que algunas personas no creen que esto sea, y primeramente no es brujería tampoco, esto sale de una realidad, de una realización, de un momento en el que uno está en comunión con el Señor, y el Espíritu Santo nos inspira a hacer algo así. Pero otras personas que no creen que esto es bíblico, no lo hacen, porque han encontrado en sus vidas cristianas y en la fe que tienen en Dios, la protección de Él de una manera realizable, con una actividad diferente. Me parece que el superpastor Juan Carlos no lo hace, corrígeme si estoy en error, pero también, ¿qué quiere decir eso? Que porque Él no aplica la sangre en la protección de Dios. No, al contrario, Él la ha realizado y está experimentando la protección de Dios en el ahora, como el Espíritu Santo se la ha revelado a Él. En mi caso, por las batallas espirituales que yo tengo, y el antecedente mío en el mundo espiritual, Dios me ha permitido ver ciertas cosas que me han llevado a que esa práctica sea efectiva con la unción del Espíritu Santo para nosotros. Así que, yo lo hago porque es donde está mi fe, los que no lo hacen, pues no los critican. Pastor Juan Carlos, tendrá que ver esto un poco, porque como lo apunta don Orlando, a veces lo quieren usar como amuleto, tal vez va diferente, es más un tema de fe, o sea, como cuando Dios dice no usar el nombre de Dios en vano, que uno no puede poner como el nombre de Dios, como protección, como un escudo en el asunto, si uno tal vez no está actuando bien, no sé, Pastor Juan Carlos. Y finalmente, es que para algunos de nosotros, cubrir con la sangre es lo que hace Jesucristo, morir por nosotros, entrega su vida por nosotros y mostrar la salvación, si yo ya estoy cubierto por su sangre de que soy un creyente, entonces yo no tengo que estar haciendo, yo no tengo que estar recordando ni siquiera, porque ya lo sé, ya lo sé, ¿entiendes? Se los están recordando a tus hijos, los que lo hacen. No, pero si mi hijo no es creyente, no es creyente. Eso es un tema de adoctrinamiento, Juan Carlos, ellos los tienen que estar oyendo como oye la palabra, como tal. Pero si no aceptan a Jesucristo, esa benefición para ellos no es igual. Pero si ya lo han aceptado y hay cosas que él logró en la cruz. Quedaría solo como una frase que la gente dice y ya se sentía bien. Ahí estaría. Pero doctrinamente hablando, para mí, yo ya estoy cubierto, y todos los que son hijos de Dios estamos cubiertos, entonces, a pesar de eso, todos los días oramos, padre, ni uno del mal. O sea, el hecho de que yo sea de Cristo, no me evita que todo el día lo diga, el pan nuestro que ha de darme el oro. Yo puedo seguir repitiendo cosas, pero lo que tengo que entender es que, doctrinamente hablando, yo como hijo de Dios, ya estoy protegido y cubierto por él. Bien. ¿No le quería? No, no, que yo creo igual, que yo estoy constantemente y permanentemente cubierto con la sangre del Cordero. Eso es lo que me permite a mí estar donde estoy hoy en día. Entonces, esa realidad espiritual es la que yo disfruto y camino por ella. Yo no necesito, desde mi punto de vista, estarme bañando, cubriendo constantemente, porque ya hay una realidad espiritual que ya estoy cubierto, y eso me trasladó de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida, y me compró también, dice. Y es una constante acción de Dios sobre la vida. Es como un traje que uno... Permanente. Exacto. Aquí ponen un tema interesante sobre la mesa, uno que está entrando ahorita, Rómulo, desde Ecuador, el jovenazo, para ver qué opinas al respecto. Dice, ¿el negocio de las criptomonedas es lícito para un cristiano? La mejor respuesta es esta, oíala. No sé, no sé. Ahí está, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. Corte ahí. Me parece a mí que los gobiernos no van a entregar el poder, ¿verdad? No van a entregar la regular, el poder en cuanto a la... Ponga, le meto el wifi y no a acá. ¿Por qué? Tu wifi. ¿Se lo meto de una, Sí. De acá. De acá. ¿Qué dice, de allá? Así es el trabajo de 20 por la mañana. No, la padronita de por fin. la padronita de por fin. Señor. Según el país. Cuidado el WhatsApp. Echaz como abogado. ¿En el Villareal? Sí. Acepto criptomonedas. ¿Alguien se pelota otra vez? Yo creo que en el país donde usted reside, no debería hacerlo, porque se constituye un delito, constituye una violación al sistema financiero y económico del país. Entonces uno no debería participar si ya sabe de antemano que su país o su sistema jurídico le impide hacer eso y que usted no está violando la ley de su país. En esa especie fáctica no debería ser. Dice Mario Bustamante, ¿será que el rey Salomón fue salvo, Pastora Consuelo? Bueno, yo no sé qué pasó en los últimos momentos del rey Salomón, pues por más que estoy mayor no estuve allá, que eso ya es ganancia. Pero yo sí creo que es importante tener en cuenta como la historia del rey Salomón. El rey Salomón tuvo muchas cosas buenas, Dios fue maravilloso con él, le permitió pues tener inteligencia, sabiduría, todo el dinero. Él mismo dice en la iglesia que él hizo de todo, o sea, de todo, y se dio cuenta de algo muy importante. Todo es vanidad de vanidades. Que en últimas lo más importante era que en la juventud disfrutáramos de verdad de Dios, de verdad nos comprometiéramos con el Señor. Y yo creo que él en últimas no se pudo comprometer con el Señor porque tuvo un problema de faldas fatal para su vieja. Él se empezó a casar con un poco de señoras, pero no solamente se casaba con ellas, es que iba y les hacía su castillo para cada una y encima le hacía el templo para el Dios que ellas adoraran y las acompañaba y todo. Yo sí creo que él a lo último cometió muchos, muchos pecados, pero el único que puede resultar... Pero ve en una paila, ve en una paila ahorita, ¿verdad? No, no, es que el único que puede saber eso es Dios, o sea, meternos a decir si él fue salvo o no fue salvo es tan atrevido porque es que eso está en el gobierno y en el rol de Dios. Uno no puede meterse a eso. ¿Qué tal que en los últimos cinco minutos, oh, Dios mío, perdóname, porque yo ahí me doy cuenta que miren todas esas viejas que tuve y adorando todos esos dioses y yo me le perdonamos ese pedacito, no lo sabemos. Entonces no podemos afirmar que sí, que está en el cielo o que está en el cielo. Eso, yo creo que muchas veces, bueno, muchas veces no, cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a estar asombrados de estar nosotros, primero. ¿Esto o la otra? Sí que puede llegar, Dios mío, tan bonito, ¿cierto? Segundo, te mirar y decir, ¿no, esto? Que yo creo que eres espantoso, aquí está, mírlo, cómo hizo para llegar, ¿cierto? Y de saber que algunos que en nuestra mente tenía que estar ahí no están. O sea, yo creo que en eso, eso es hilar muy fino y llegar a conclusiones que yo creo que no tenemos ni el derecho ni el conocimiento. Una cosa así, creo que sabemos es que murió el que venía por 10 años y tal vez a los 12, 13, 14 años fue el rey, ¿verdad? Porque era muy jovencito cuando empezó, quiere decir que los 50 que hizo más, 55, 15, 15, 15. Ese era un chiquillo. Pero empezó a venir a tal vez de 15 años. 15, 20. Ese era un chiquillo. Oye, la mención, la mención de Salomón, la mención de Salomón, la mención de Salomón en el Nuevo Testamento, puede dar indicios de que algo pasó en su vida, que fue positivo al final. Cuando Jesús lo menciona. Un Salomón con toda su gloria. Correcto, con toda su gloria. Entonces, este, hay que ver qué acontece, cuando hay que ver qué acontece, el mensaje. El reyes 11, es claro, que en la vida, correcto, su corazón era perfecto, correcto, y sacrificó, ya, y participó en el sacrificio. Y se juntaba con las mujeres con la voz de niños. Recibió la retribución de eso, se dividió en las regiones, en las regiones, en las regiones. Personal no dice, pero, no dice. Pero lo que dice el pasado es verdad. No, no hay seguridad, como dice el pasado. Al final, Salomón escribe, crece, este es como un arrepentimiento de lo que hizo, ¿verdad? Ay, cargue, cargue, cargue. Es como un proceso de reflexión. Cuando él dice, este es el todo del hombre, dime, adiós, suena a alguien que entendió que se había equivocado. Correcto, yo leo, dice, este es así, también. Y así lo justifican los rabinos de que Salomón al final se repiteó. Muchas gracias. ¿Qué sí? Los rabinos. Yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero no el 100%. Hay una posibilidad de que se perdió, pero para mí hay más posibilidades de que hubo un cambio en su vida y el Señor los rescató al fin. Bueno, entonces ya sabemos que el pastor, olvidando, sabe la dirección de Salomón. No, 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 eso es, eso es el superpastor Juan Carlos. Yo nunca dije que sé la dirección del superpastor Juan Carlos. Es posible que sea el superpastor, pero como dijiste el superpastor, es posible, no sabemos. Ok. Aquí nos manda el señor director un comentario que hace, doña Anita Cobos, dice, lo siento, pastor, la sangre de Cristo es para limpiarnos del pecado, no es un amuleto. Sí, sí, pero nadie ha dicho que es un amuleto. Pero yo no le estoy explicando en ese momento. Hay muchos beneficios que esa sangre lo dio por nosotros. Y supuesto, la más importante es la reconciliar nuestra relación con el Padre Celestial, ¿verdad? Sí, sí, voy. Técnicamente, digamos, esa fue, pero no puedo decir que esa fue el único beneficio logramos en la cruz, jamás, ¿verdad? porque hay otros beneficios, él llevó ahí nuestras calles, él llevó ahí entonces, este, pero bueno. Yo no, yo no diría propaganda y que usemos una frase que no están habiendo, yo preferiría no usar esa frase. Señor. Pues es muy técnico. Yo lo hago hasta el día en que muera, siempre cubro, cubro mi familia, pues al menos a lo bombo. No voy a parar de hacerlo. Ya recuperé tú. Para cerrar el caso, para cerrar el caso, a todos ustedes los cubro en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. A Super Juan Carlos y a toda la gente de Blas, en el nombre de Jesús. Yo los recibo. Gracias. Gracias, Pastor. Bueno, nuevamente, son las opiniones individuales, ¿verdad? Este, y eso es lo bonito de nuestro Señor, ¿verdad? Que Él nos ha hecho diferentes, Él no pudo haber hecho iguales, no pudo haber puesto un mismo cerebro que pensar exactamente igual, pero Dios lo hizo diferente. Dios pudo haber hecho un solo color azul, pero Él hizo una infinita gama de tonos, ¿verdad? De azul, porque así es Él. Así es que aquí pensamos diferente y aprendimos de los diferentes pensamientos. Y por lo tanto, usted vaya y estudie lo que dice la palabra de Dios. Nos vemos mañana, si nos permite, nuevamente aquí entre nosotros. Chao. Es el manual de vida, el texto más sagrado, el pilar de nuestra fe. Muchos murieron a causa de ella, otros han tratado de llevarla hasta los confines de la tierra. Es la Biblia, que hoy está disponible en tu mano por medio de Enlace Plus. Este es un día histórico para la iglesia latinoamericana. Esta es la primera vez que una aplicación pensada por latinoamericanos harán llevar un estudio, un acercamiento real con la Biblia, con todas estas características que ya nos han ido mostrando ustedes. Hoy la palabra de Dios también la encuentras en Enlace Plus. Resáltala, compártela, pero sobre todo, léela y hazla viva en ti. Descarga el app o ingresa a www.enlace.plus y disfruta de la experiencia de la Biblia por Enlace Plus. Cuando os envié sin bolsa, sin alforza, sin calzado, esto es provisión. Díganme. ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿Entiendes lo que Jesucristo quería preguntarle? Que él era el sufrido, que él había que confiar, que fuera sin nada, que a él no le iba a faltar nada, no le faltó nada. ¿Por qué? Porque era la idea de que Cristo, Dios, era su sufrido, era el victor de la Biblia. Y eso es lo que yo estaba buscando de ti, de mí. Dios va a sufrirte lo más que lo que el trabajo te da. No, 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 no. Ya la recuperé, ya la recuperé, ya la recuperé. Quédate en sintonía. Pues solamente que ya que viera rápido y ya. Desde los estudios de televisión de la Asociación Evangelística Alberto Motensi, en el sur de California. Bienvenidos a Venga Tu Reino. Salquemos otra vez eso, Chasanti. Sí. Que allá tienen todo guardado en carpetas. ¿Todo esto? ¿Todo atrás? Sí. No, es para que no hay recomete. No. No, pues. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motensi Universidad. Alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales. Licenciatura en artes ministeriales. Te conviene Alberto Motensi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com Muy bienvenidos, estamos arrancando en Venga tu Reino. Don Alberto Motensi, agárrese, agárrese. Estoy en la punta de la silla. Sí, señor. ¿Cómo le fue ayer? ¿Pudo dormir tranquilo? No, me quedé muy pensativo como el poder de la pandilla puede atraer a nuestros niños. Y qué hacer, qué hacer. Cómo urgir a los padres para que no le den lugar a ningún otro poder fuera del poder de la familia. Son persistentes, las pandillas son persistentes, abrazan, pasan tiempo con los niños, y esto es con los que no encontraron el abrazo en casa. Y se encontraron de repente con pandillas que los llevan en caminos que no, no convienen. La violencia, obviamente los convierten a muchos de ellos en traficantes de drogas y de otras cosas que no convienen para nada. Sabes que escuché y leí de Naciones Unidas, que en ese sector donde trabajamos el proveedor seco, donde tenemos el rescate extremo, es decir, nuestro brazo de ayuda humanitaria, en el que ustedes tienen una parte tan importante, hermano, hermano, el 80% de los chicos terminan en prostitución, pandilla. Los contadores se demoraron una gran actualidad. Increíble, ¿no? Terrible. Bueno, está con nosotros contándonos su testimonio, el Pastor Jorge García. Él está en el Ministerio de Opresión Fellowship, Libres en Cristo, y está con nosotros desde el sur de California. Un abrazo, Pastor Jorge. Aquí estamos listos para la segunda parte hoy, ayer tremendo cómo comienza usted desde chico a empezar en este mundo del narcotráfico. Me ha inducido, me llamó mucho la atención por el tío, diciéndole, vamos, anímate, y lo lleva ahí, poniendo en un negociazo, entre comillas, económico, donde usted recibía hasta 800 dólares en cada vez que cambiaba unas llantas, llenas de drogas, por cierto. Y ahí fue incrementando hasta llegar a los miles de dólares, y usted pone entonces su propio, lo que conocemos hoy, como un cartel. Y ahí, bueno, cárceles, problemas familiares, seguramente lo económico era como si no lo tuviera. ¿Qué pasa a partir de ese punto en su vida, Pastor? Mira, te voy a decir, lo digo porque esto es una historia, una verdadera historia, que si los padres no le ponen atención a los hijos, este, la gente allá afuera sí le va a poner, ¿eh?, los muchachos, las pandillas, la droga, la prostitución, todo eso le va a poner atención a los hijos, si los padres no invierten, invierten conmigo, mira, eso fue lo que me sucedió a mí, y no que le estoy echando la culpa a mis padres, sino que ellos tenían siete hijos, y pues era muy difícil, ¿verdad?, pero cuando yo me convierto en este traficante, en este líder, teníamos dinero, teníamos todo, pero no tenía la paz. Yo creo que lo que pasó fue para que, porque estoy hecho para entrar a las cárceles, a los carteles, a los guerrilleros, a los drogadictos, a las pandillas, y no tenía ni miedo a entrar ahí, pero en el año de 1978, era cuando estaba más joven, estaba en mi apogeo, y en el momento de ver, llega una aleluya, esta aleluya era amigo de mi sueño, yo creo que mi sueño le platicaba a la aleluya, se llamaba Daniel Contreras de San Isidro, lo quiero mucho porque todavía está aquí con nosotros, en la tierra, y gracias a él, por ser constante, sin vivir, sin vivir, tienes que...